Hoy el debate ha venido a Voz Populi a entrevistar a Fermín Lacalle, periodista deportivo. A mí me ha gustado mucho el deporte siempre y he leído mucho toda la vida. Y yo jugando al rugby en el año 87 me partí el fémur y me quedé en silla de ruedas dos años. Había un programa antiguamente que se llamaba Estadio 2, que era un programa que era todo el sábado, en la antigua segunda cadena, que era todo el sábado deporte. Entonces me pasaba el día viendo ese programa, me enganchaba a las 12 de la mañana, como con la silla de ruedas no podía salir con los amigos y tal. Tenía 15, 16 años, pues me quedaba viendo. En mi familia siempre había tradición de médicos, tengo muchos tíos médicos, primos médicos y tal. Y era o medicina o periodismo. A mí me gustaba el periodismo y pues yo hice periodismo y me pido por ahí. Yo empecé haciendo las prácticas en Jerez, yo soy de Jerez, y empecé trabajando en un magazine y hacía cultura, hacía un poco de todo. Luego pasé a la redacción de un periódico las segunda prácticas que hice y estuve trabajando en local. Y bueno, como sabía de deporte, echaba una mano siempre en deporte. Y luego ya a partir de la tercera práctica, que ya eso fue en la cadena SER en Salamanca, yo estudié en Salamanca y me quedé en Salamanca a trabajar, pues trabajaba en la SER en deporte. Pero ayudaba también a la gente del resto y en un periódico que se llama Tribuna también ayudaba a la gente local. Entonces yo cuando llegué a LAS, yo entré como becario y yo entré como becario a picar las parrillas de televisión. Entonces yo lo que hacía, eso fue en el año 98, lo que hacía era ir a muy temprano, porque las parrillas de televisión las tenías allí, picaba desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde o 4 de la grababa y luego ya me enganchaba a la redacción de fútbol. Te ayudas, como era mundial y había mucho trabajo, entonces como me gustaba bastante y muy recurrente, pues al final me quedé en quedarme. No ya en las parrillas de televisión, sino en las acción de fútbol y me manché allí y me quedé. Entonces empecé haciendo mucho fútbol, pero como vi que no hacía nadie rugby, a mí me gustaba el rugby y al director de Villarreal se hacía bien, se hacía bien, se hacía bien, se hacía bien gustar el rugby, le propuse hacer un par de reportajes, le gustaron y empezaron a escribir de tu vídeo. Y a partir de ahí pues me abrí un blog, en el año 2006, yo estuve en fútbol trabajando del 98 al 2002, haciendo el calendario, siguiendo el Madrid y todo el mundo, y luego me mandaron a Galicia, estuve de elevado en Galicia del 2002 al 2006 y a la vuelta estuve jefe de polideportivo, ahí hice un poco más de cumplir y tal, estuve tres años y luego me volví a fútbol, hasta el 2012 que fui a la Europa, de la vuelta a la Europa, me fui del AS a Telefónica, estuve dos años y después de Telefónica he venido. Los deportes minoritarios, especialmente el polideportivo en general, lo que tienen es que la gente es mucho más especialista en su deporte. Entonces, en fútbol en general todo el mundo sabe de fútbol y es una cosa más general, a todo el mundo de ellos y tal, y el deporte polideportivo, al ser más especializado, la gente parece que conoce más su deporte y también te diriges a una audiencia que es mucho más especialista, porque si tú estás escribiendo dejo de piso de patines, el tipo que te lee sabe dejo de piso de patines, si estás escribiendo de rugby, el tipo que te lee sabe de piso de patines, entonces te exige, yo creo que la exigencia es mayor en un deporte minoritario que en un deporte tan generalista como el fútbol que al final todo el mundo sabe. Y hay muchos clubes nuevos de rugby en el que juegan niños pequeños, ya se ven a jugar críos de 5 años arriba. El problema que tiene el rugby español es el salto que hay entre los 16 y los 17 hacia adelante, porque como aquí no hay profesionalidad, no hay clubes profesionales, pues la gente que juega en esa edad, al final si no te dan algo a cambio, pues prefieres irte con tus amigos de fiesta, de viaje o disfrutar de... lo que se suele hacer en esa edad. Entonces es más un deporte que en esas edades por afición. El que da el salto a la división de nobles es porque le gusta mucho y el sacrificio es bastante grande. Además es un deporte de contacto que físicamente te desgasta, que tiene un coste caro porque las lesiones son más duras que en otros deportes. Entonces pues exigen mucho. Lo que pasa es que la gente que jugamos al rugby, es verdad que una vez que entras en el rugby no quieres salir. Y no quieres salir ni cuando tienes 15, ni cuando tienes 17. Yo tengo 43 y sigo jugando. O sea que... es que... hay un... Es que se acerca al rugby porque además es un deporte que plásticamente y estéticamente es muy llamativo. Es verdad que tiene muchas reglas para el que viene de fuera. Al principio le resulta un poco complejo. Pero si te sientas a ver un partido de rugby con alguien que sepa del rugby y te lo explica, no es difícil. Pero es bastante sencillo porque tiene cuatro reglas que son las que marcan todos los tipos de juego. Además es un deporte que cada vez es más espectacular porque también las reglas del rugby están cambiando que sea más espectacular. A que haya menos juegos cerrados, las melés, las pelotas todo el tiempo escondidas y no se vean. Ahora ya ves a gente que sale, ves a delanteros que juegan las pelotas y salen corriendo. Se ha vendido bien el tema del Pomer Lags. El 7 llega ahora a los clubes clínicos de Brasil y eso también nos va a tener un empujón muy importante. Yo creo que también en los medios cada vez más compañeros que no tenían mucha rugby se acercan a preguntar. El problema que tiene ahora es que su presidente dirige el club de una manera empresarial. y no se fija en los resultados deportivos, sino en los deportes, en los resultados económicos. Pero lo que realmente importa es que desde el presidente, el Barcelona es el gran dominador del club en España y en Europa. A mí me parece que Benítez no era entrenador para este equipo porque Benítez tiene un problema. Que es un entrenador de equipos de perfil más pequeño y él lo planifica todo. Tiene mucha autoridad y mucho mando en esos clubes a los caídos como el Liverpool, el Valencia, el Chodía, el Nápoles. Son clubes, digamos, de la clase media que él los eleva y los mete arriba. Pero no ha cogido un club grande y ha mandado a mí ese club grande. A mí me parece que exjugadores en la directiva no sobran mucho. O sea, son gente que sabe cómo funciona el vestuario, cómo funciona un club de fútbol, la empatía que tiene que tener con la grada. A mí siempre me ha parecido que gente que ha llegado al fútbol está bien que esté en los clubes. Lo que pasa es que tiene que estar también acompañado de profesionales de la gestión ejecutiva del club. Vosotros teníamos una cosa que nosotros no lo teníamos. Nosotros, cuando entrabas en un periódico, como en un medio de los tradicionales, si te quedabas en la calle no tenías nada que hacer. Tenías que seguir llamando a las puertas y tal. Vosotros podéis hacer los de los propios medios. Hay mucha gente que habla de webs, blogs, y a partir de lo que va haciendo ahí, que es una exposición, al final al público, en redes sociales, si os movéis bien en redes sociales también, podéis llamar a la puerta a un gran medio y decir, mira, yo tengo este blog que tiene tanto tráfico, estoy especializado en esto, los medios que están funcionando bien son los muy especialistas. O sea, gente que de repente hace una cosa de roquillera, unos tipos que abren un nuevo verso de pádel. Y yo creo que eso es más sencillo. Si tú tienes un deporte que te gusta mucho, que conoces mucho, o que llegas por afinidad y puedes empezar a trabajar en él y a moverte y tal, a mí me parece que es una manera bastante más sencilla de lo que teníamos nosotros de llegar.